Desde Silahua Fría Solamente ha sido una falsedad, aseguramiento que me diste ayer Porque tú te siento, yo no soy igual, como las comienzas de mi amor Porque tú te siento, yo no soy igual, como las comienzas de mi amor Porque tú te siento, nena, con tu corazón, por otro cariño, por mi sana Porque tú te siento, nena, con tu corazón, por otro cariño, por mi sana Por eso, nena, prefiero morir, de otro brazo no te quiero ver Por eso, nena, prefiero morir, de otro brazo no te quiero ver Y para que lo gocen, ventaño calle, su linda gente de Silahua ¡Upa! Solamente ha sido una falsedad, aseguramiento que me diste ayer Solamente ha sido una falsedad, aseguramiento que me diste ayer Porque tú te siento, yo no soy igual, como las comienzas de mi amor Porque tú te siento, nena, con tu corazón, por otro cariño, por mi sana Por eso, nena, prefiero morir, de otro brazo no te quiero ver Por eso, nena, prefiero morir, de otro brazo no te quiero ver Por eso, nena, prefiero morir, de otro brazo no te quiero ver Por eso, nena, prefiero morir, de otro brazo no te quiero ver Y porque seguimos avanzando AJC Estudio ¡Gracias! Música 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 Música